Nos acercamos a un local comercial de un ciudadano extranjero y en el momento que estábamos entrevistándolo, pidiéndole la situación migratoria, su cédula y entidad, nos percatamos que en sus vitrinas y en los estantes del interior del local comercial se encontraban productos falsificados, ya sean juguetes y cubiertos en general. Estos juguetes estaban listos para la venta de comerciantes ambulantes y bueno, todo este tipo de juguetes se venden en el comercio irregular de la calle, sin boletas, sin un rotulado que diga las características de los juguetes. Le aconsejo a los papás para que no opten de repente por lo más barato, quizá eso a la larga les va a salir más caro que el producto que consumieron.